Hola a todos. Esta noche vamos a acampar. Muy cerca de casa. Solo tenemos que poner la tienda. No se preocupen, mecánicos. ¡Ah! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado. Pon mucha atención y hazte a un lado. ¡Oigan! Son Fiona, camión de bomberos y Dandy. Debe ser una emergencia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¡Perdón, Gekito! Está bien, Dandy. Vamos a asar unos malvaviscos. ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Este botón detendrá la escalera! ¡Pío! ¡Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles! ¡Con herramientas hay que arreglar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Los controles de Fiona tienen un problema! ¡Así que vamos a revisar su sistema! ¡Botones salidos y palanca zafada! ¡Pero en un momento quedará reparada! ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo, equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Gekko! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánico! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! ¡Igual ya es la hora de dormir! ¡Adiós a todos! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gekko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah, miren! ¡Son los gemelos! ¡Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly-grúa! ¡Vamos, Tilly-grúa! ¡Te haremos una revisión! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah, Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Chu! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! ¡Bueno, parece que todo terminó bien! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Qué hermoso día soleado! ¿Ah? ¿Pero qué cosa es eso? ¡Wow! ¡Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Está bien! ¡Espera! El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. ¡Está usando el helio para los globos! O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Ya sé, Max! ¡Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo! ¡Wow! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo. Pero no hay que hacer ruido. ¡No! ¡Oh! 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 ¡Fiuuf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Oh! Tal vez solo me acostaré un segundo. ¡Ahhh! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! Estamos revisando a Bobby el autobús. ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Ahhh! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay no! ¡Bobby no me escucha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Uuuh! ¡Uك ! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé camión está tan grande para que los camiones este el evolucionario! ¡Está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Hay mucha basura! ¡Y mamá recicladora no se ve muy feliz! ¡Vamos! ¡Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡El rastro sigue a la izquierda! ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! ¡Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura! ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! Creo que sí podemos hacer eso, Max. Traeré mis herramientas. Mecánicos, empiecen ustedes. ¡Eres! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Muy bien, ya tengo las herramientas ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien Pero no era lo que él quería No te preocupes, Max ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Cat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve ¡Hija! Muy bien, Elena Hola, Cat Hola, Gecko ¡Mira, Rojo! Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos! ¡Rápido, Tilly Grúa! ¡Tranquilos, Gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Cat! ¿Puedes intentar salvar a Barry? No hay problema ¡Vamos, querida! ¡Presione el botón, Rojo! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! Está bien, Cat Al final hicimos un muñeco de nieve O un Gecko de nieve, que es lo mismo ¡Hola a todos! Hoy es un día ocupado Bebé Camión y Max el Camión Monstruo necesitan neumáticos ¡Pero, ¿dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! ¡Así que ustedes lo harán, azul y rojo! Creo que algo no está bien ¡Vamos, Amarillo! ¡Los neumáticos fueron intercambiados! ¡Está bien! ¡Todos cometemos errores! ¡Hay que poner los neumáticos en su lugar! ¡Ay, no te preocupes, Max! ¡Pronto estará todo en orden! ¡Oh! ¡Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. Pero traes los neumáticos de Max. Tenemos que devolvérselos ahora. ¡Bien hecho, bebé camión! Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas. ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! Mecánicos, ¿qué están haciendo? ¿Agua, Mati? ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Erik encontró algo! ¡Tal vez sea el tesoro enterrado! ¡Erik encontró algo! ¡Tranquilo, Amarillo! Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero... Algo hace falta ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! Hoy atenderemos a Pion el camión ¡Guau! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! Mi nombre es Gecko ¡Ok, Floela! No tardaré mucho No estoy muy seguro cuál botón inicia el servicio ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! Este es el problema El señor Comadreja hace todo tan rápido Que puso jabón en su tanque en lugar de aceite Arreglamos el problema correctamente Ahora Fion está libre de burbujas Estoy seguro de que presione el botón correcto ¡Ups! Nos veremos pronto en el taller de Gecko ¡Adiós! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller Comenzaremos revisando tu motor, Eric Dame unas revoluciones fuertes Tú puedes hacerlo mejor, Eric Gran atrapada, Amarillo Probemos tu tracción, tu oruga Última parte del servicio, Eric Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora Necesita un poco de aceite, Amarillo ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Aquí está! Te dije que el trabajo sería divertido Los espero para más trabajo y diversión Aquí en el taller de Gecko ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! Solo soy yo, Gecko ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! Sea lo que sea, creo que ya se fue ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Ah! 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 ¡Esperen un poco! ¡Azul! ¡Camina hacia mí! ¡Ah! ¡El ruido solo se oye cuando te mueves! No hay que tener miedo, temblar o llorar La rueda de azul hay que arreglar Un poco de aceite le puede ayudar Y en un dos por tres, ¡el fantasma se irá! ¡Piu! El miedo se fue Ahora podemos decir dulce o travesura ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! Fiona, el camión de bomberos ya está en camino ¡Oh no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte ¡Vamos mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Aquí va! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Hm! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Estamos atrapados! ¡No se preocupen! ¡Tengo mi caja de herramientas! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡No se preocupen! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Guau! ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas. Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko. ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¡Listos, mecánicos! ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Cuidado, un bache! ¡Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie la excavadora que lo rellenen! ¡Ay, no! ¡Parece que Bobby el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby! ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Aquí va! ¡Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema con tus neumáticos! ¡Tampoco hay problema con tus neumáticos! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¡Fuiste tú, Tilly! ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gekko! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Muy bien! ¡Así está mejor! ¡Tus engranajes ya no rechinan! ¡Inténtalo, Trevor! ¡Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas! ¡Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos! ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¡Estás bien, Barry! ¡Oh! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Ay, Verde! Te sientes estresado, ¿no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! Gracias, mamá camión. Gracias, mamá recicladora. Hasta ahora todo va bien. Recuerden todos, es el día de San Valentín. Y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás. Es un gran secreto. Así que... Ustedes preparen todo. Yo distraigo a las mamás. Tenemos que asegurarnos. ¡Adiós! 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 Tenemos que asegurarnos de que tus rines estén limpios, mamá. ¡Adiós! 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 ¡Miren esto! ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! ¡Pero todo fue idea de bebé camión! ¡Oh! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Tus mamás están muy agradecidas contigo! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de bebé camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, bebé camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ahí, no! ¡Bebé camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la bebé camión y se fue! ¡No te preocupes, mamá camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¡Oh! ¡Ah! ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! ¡Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial! ¡Lo siento si te asustamos! ¡Pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial! ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos, adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón Si desactivo esto, evitará que se voltee Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo ¡Adiós! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! Esto arreglará el problema ¿Cómo se volvió a activar eso? Así que fueron ustedes los que lo activaron Estuvo bien que se divirtieran Pero ahora a terminar la tarea Tu nuevo pistón está listo, Dylan Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo Muy bien mecánicos, está listo Ya pueden probar su nueva resbaladilla Que hice con el pistón viejo de Dylan ¡Wii! 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 Fiona el camión de bomberos ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes Fiona! ¡Pronto estarás reparada! Iré por mi llave inglesa ¡Vamos a revisarte! ¡Vamos a revisarte! ¡Haz! ¡Vamos a revisarte! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, mecánicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Sí! ¡Ah! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona. ¡Adiós! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! Es un hermoso día soleado y rojo va a subir al techo. Instalamos unos nuevos paneles solares. Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller. ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! Estás muy sucio y apenas te lavamos ayer. ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko! ¡Oh! ¡Hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Oh! ¡Este chocolate te calentará! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡Jeje! ¡De nada, Bobby! ¡Pero qué haremos con este árbol que se cayó! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Ja, ja! ¡Erik hizo un puente! ¡El cemento está casi seco! ¡Adelante, Max! ¡Parece que Max aprendió su lección! ¡Gracias, Max! ¡Otro problema resuelto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Ajá! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Cómo lo apalo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! Todo está bien, Gecko. Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí. ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! Necesito apagar la alimentación, pero no puedo usar una herramienta de metal. ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Ajá! ¡Oh, ¿están todos bien? ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia! ¡Oh! ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh, azul! ¡Sé que la tormenta te da miedo! ¡Pero necesitamos tu ayuda! ¡Serás valiente, ¿verdad? ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, azul! ¡Bien hecho, azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Car y el autobús! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ey, llame! ¡Ah! 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 ¡Está todo bien! ¿Qué es ese ruido? Estoy bien. Ya me siento mejor. Los mecánicos lo tienen todo bajo control. ¡Gran trabajo, amigos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! Hoy es un día tranquilo. Hacemos la limpieza de rutina. ¿De dónde viene todo ese ruido? ¿Bobby Autobús? No te ves nada bien. ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! Veamos si podemos averiguar qué está mal. Tal vez tu radiador necesite agua. ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! Ya encontré lo que te causa dolor. ¡Una fuga de aceite en tu motor! Verde reparará el agujero al instante. Verde reparará el agujero al instante. Lo soldará con chispas muy brillantes. Y una curación inmediatamente. ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¿Ya te sientes mejor, Bobby? ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Es el cumpleaños de verde! ¡Y estamos preparando una fiesta en la playa! ¡Te tengo! ¡Estos son globos de helio! ¡Así que se elevan! ¡Ah! ¡Todo está listo! ¡Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de verde! ¡Cuidado, Fiona! ¡No conduzca sobre... ¡La arena mojada! ¡Rápido! ¡La marea está subiendo! ¡Te sacaremos de allí, Fiona! ¡Ajá! ¡Podríamos usar tus globos para ayudarla, verde! ¡Sé que te encantan tus globos! ¡Pero Fiona los necesita! ¿Podemos usarlos? ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona demasiado bien! ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Y aquí viene el resto de los invitados! ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo. Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón! ¡Voy a ver! ¡Aquí viene! ¡Ah! 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 ¡Pff! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Ya casi terminamos, Fiona! ¡Aquí viene tu nueva escalera! ¡Kat, ten cuidado! ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Ahí ha! ¡Intenté más zona difícil! ¡Ah! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gecko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Ahora, Max! ¡No hay problema, Max! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¡Ja, ja! ¡Quieres ser como tu hermano! ¿Verdad, Molly? ¡Espera un minuto! ¡Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko! ¡Ya verás! ¡Estás casi listo, Max! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Salta más alto de lo que esperaba! ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¿Listo, Rojo? ¡Ahora! ¡Activa el plan B! ¡Todo está bien, Molly! ¡Todo está bien, Molly! ¡Sé que solo quería ser como tu hermano mayor! ¡Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! ¡Gekko cree que puede hacer mejores resortes que yo! ¡Vaya! ¡Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor! ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gekko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¡No! ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? ¡Tiene que estar por aquí! ¡No se engancha! ¡No se engancha! ¡Lo siento, bebé camión! ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa, señor comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso auto deportivo tiene una mancha grisa! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro autolavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor, avanza! ¡Deja de titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No a mí! ¡Amigo! ¡Haz algo, por favor! ¡Ay, no! ¡Auto despistado! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Necesitan ayuda, Azul! ¡Rápido! ¡Trae mis herramientas! ¡Oh! ¡Azul! ¡Dame la llave inglesa! ¡El autolavado de comadreja se volvió loco! ¡Suscríbete! ¿Está bien, señor comadreja? Mejor que nunca. ¡Me alegra oír eso! ¡Ups! ¡Una manchita! ¡Hola a todos! Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura. ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! ¡Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque! ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Dónde podrán estar? ¿Oh? Tal vez debería buscar por aquí ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! ¡Los mecánicos están muy emocionados de verte! ¡Oh! Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Sil! ¡Ah! ¡No más basura amontonada en mi bonita y limpia cochera! ¡Ajá! ¡Ay! Esto no es basura ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie Parece que ya tienes una gran idea, Gecko Solo digamos que mi imaginación vuela ¡Qué gran trabajo, equipo! ¡Terminamos muy rápido! Construimos un artefacto volador de pura basura ¡Vamos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura! ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Ja, ja, ja! Somos todo un equipo En tierra y ahora en el aire Así es, Kat Ya lo puedo ver El cielo es el límite de lo que podemos hacer Es muy agradable tener unas vacaciones ¡Me encanta! A acampar El fuego se está apagando Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde Gracias, Amarillo ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! Lo que significa ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Gracias, Verde! 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 ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Estamos en la base de Kat! ¡Helena necesita unas nuevas hélices! ¡Oh! ¡Algo de música mientras trabajas! Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¡Se fue la electricidad! ¡Debió ser un corte de energía! ¡Ay, no! ¡Helena no puede volar! ¡Mi sistema de advertencia no funciona! ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Oh! 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 ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. ¡Gracias, Rojo! ¡No lo sueltes, sí! Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rojo, ya te puede soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Te supone que no debes volar? ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¡Ah! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Ah! ¡Hola, rana! ¡Jeje! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Sylvester o SIL para abreviar. ¡Hola, Sylvester! ¡Es un placer! ¡Ah! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly grúa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! Me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro. ¡Ah! ¡Ese botón no! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, SIL! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Ajá! ¡Sácame de aquí, SIL! ¡Mágico! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Ah! ¡Ah! Creo que te vendría bien visitar mi autolavado. ¡Oh! ¡Y usted también puede venir, señor comadreja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Oh! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Pi-pi-piri-piri! ¡Eso es, mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Oh! ¡Parece que tenemos un cliente! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y el bebé camión! ¡Que al parecer no se ve muy feliz! ¡Un diente flojo! No hay de qué preocuparse, bebé camión. Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada y obtendrás una moneda de oro. ¡Ay, no! ¡Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó! ¡Ay, no te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Ah, no te preocupes! ¡Lo siento, verde! ¡Eso no es un diente! ¡Oh! 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 ¡Ten cuidado, amarillo! ¡Oh! Y hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte ¡Oh! ¡Oigan, un momento! Hay un lugar en el que no hemos buscado ¡En el plumero de azul! ¡Ajá! Aquí tienes, bebé camión Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gecko ¡Adiós! ¡Achú! ¡Hola a todos! Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos ¡Arr! ¡Los alcanzo luego! Voy a cambiarle las ruedas a Fiona el camión de bomberos ¡Oh! ¡Uy! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé camión ¿Te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gekko vino a ayudar! ¡Oh, no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, Bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera, porque la escalera de Fiona está atascada. ¡Es muy alta! Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona. ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta, tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¿Listo, Azul? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Oh! ¿Qué tienes, verde? ¡Wow! ¡Kat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Keiko! ¡Hola, Keiko! ¡Hora de instalar una actualización superespecial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Keiko? ¡Gracias, Keiko! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin verde! A veces tampoco me siento tan bien. Pero los sentimientos tristes pasan. ¡Como las nubes! ¡Todo está listo en tierra, Kat! ¡Vamos, vamos, Elena, helicóptero! ¡Todo tuyo, verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, verde! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor, me pasarías el... ¿Verde? ¡Verde! Verde, ¿dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito. ¡Fuera del camino, pequeño! ¡Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra! ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ajá! ¿Lo ves, señor comadreja? ¡Este árbol es importante! ¡En él crecen ricas manzanas! ¡No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol! ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, Verde. ¡Fuiste muy valiente y protegiste el árbol! ¡Bien hecho! ¡Hola a todos! Hoy estamos dándole servicio a Fiona el camión de bomberos. Ha sido un día pesado. Disculpen. Bueno, ahora que sigue, mecánicos. ¡Más bien! No sé cómo lo logro. No sé cómo lo logro. ¡Más bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mas bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Truercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¡Puedes hacerlo, Molly! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! ¡Tranquila, Molly! ¡Rescataremos a tu peluche! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El peluche está en Fiona! ¡Sigan ese camión de bomberos! ¡Fiona! ¡Alto! ¿Pero qué? ¿Qué tal, rana? ¡Déjame pasar! ¡Comadreja y su auto quieren rebasar! ¡No! ¡La luz otra vez se puso roja! ¡Espera, Fiona! ¡Necesito revisar arriba! ¡Truercas y tornillos! ¡No está! ¡Ah, ya está en verde! ¡Vaya, vaya! ¡Una nueva mascota para compartir nuestros viajes con Slime! ¿Dónde está mi cámara? ¡Quiero tomar una foto! Y tal vez use el peluche para limpiar mis ventanas. Seguiremos buscando, Molly. ¡No te preocupes! ¡Tendríamos una mejor vista desde el cielo! ¡Tornillos giratorios! ¡Es el peluche de Molly! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Slaria dónde se ha ido? ¡No pudo haber desaparecido! ¡Adiós a todos!